¡Suscríbete al canal! Vale, bueno, ahora que esto ya de hacer la muralla está hecha puré, tío. La muralla por todos lados y además todas las noches de ese joder. Pero si yo la he estado reparando antes, tío, ya la habéis vuelto a romper. Por eso es el truco de hacer una doble muralla. La primera está hecha mierda y la segunda se intenta mantener siempre igual. Eso es lo que hacíamos en el Seven Days, hacíamos triple muralla, tío. No, triple no. Con piedra. De grosor, pero yo me refiero a una doble muralla de un espacio entremedio para pasar. Voy a hacer esto en el otro lado. Yo no recuerdo que en el Seven Days es la primera sesión. Alguien necesita, alguien, bueno, necesitamos que alguien vaya a buscar madera. Toma, yo estoy crafteando, yo estoy crafteando 26 de madera, chaval. Una cosa es que yo he dejado un motor en algún cofre, ¿vale? En el cual ahora no tengo localizado. Y aquí hay la motosierra, que la podemos arreglar. Yo tengo la motosierra que le falta solo una cosa. Le falta un trozo a la motosierra, aparte el mango le falta. ¿What? Ah, y al motor la habéis usado entonces. Sí, está en la motosierra. A ver. ¿Qué te hago? Que en serio, ¿estoy dando más vueltas yo si tú ni son? Ay, yo buscaba el Forged Iron. A ver. El Forged Iron, ¿dónde está Forged Iron? ¿El Forged Iron? Vale. Esto lo ganito yo. Estoy según zombie, ¿eh? Ollidme, hay que ir con zombie, ¿eh? ¿Qué es lo que hay con zombie, eh? Sí, sí, yo también lo digo. Mentiros, tengo un... Armo. Tienes una medida. ¿Qué he gritado? Ay, qué susto. Qué zutico. Where is it? Where is she? La heart is shot. Llevar, viste aquí arregastrándose. Estaba muriéndose por los pinchos, ¿no? Sí, sí, sí. Se había quedado sin piernas. Lo voy a rellenar al 100% de pinchos. Tengo por un poco. Vale, vale. Y cuando se acercan, ¿sabes? Ajá. Estaba buscando Forged Iron. Aquí hay, ¿no? Ahí. Te ha hecho aposta que por los lados los zombies puedan subir para que vayan entándose con los pinchos mientras llegan. Ojo, eh, gato. Lo tienes todo. Es muy masoca, eh. Es muy calculador, gato. Sí, sí. Si te meten... O sea, si apareces en un juicio, te meten más años. Sí, gato. Aquí hay tres baterías, eh. Yo no digo nada. Yo no digo todo. Sí, las he dejado yo todas ahí juntas. Vaya, ya está el albergue ahí. Tú ves la madera. Aquí tiene una motosierra. Porque había una motosierra. Y le hace falta el motor, ¿no era? No, no solamente el motor. Los mangos. Y los mangos, ¿cómo se hacen? El hand del mangos. Se lo hago, a ver, espérate. Ya está. ¿Se lo haces? ¿Quién lo tendría de más nivel? Si lo haces tú, lo hago yo. Yo 600. Vale, pues ya está. Perfecto. A ver, te digo lo que me hace falta. Vale, me hace falta duct tape y cuero. Duct tape, tío. ¿Alguien quiere el barles de francotinador? Que estoy haciendo unas cuantas. Yo tengo cuantas. ¿Tienes? ¿Cuantas? 200. Vale, perfecto. ¿Tú, está lloviendo? ¿En la baseball? No. No, en el juego. Porque me pone que estoy mojado. ¿Tú, está lloviendo? Ahora que lo dice yo también estoy mojado y no he ido con ningún lado. Está lloviendo, eh. Está lloviendo. Es muy raro la lluvia de Seven Days, en serio. Es muy, muy raro. No, no, está lloviendo, eh. Yo lo escucho, pero no lo veo. Yo no lo escucho, pero veo los síntomas. Bájate aquí, en la entrada, donde estoy yo. Mira, duct tape 2, justo. Bájate aquí en la entrada, donde estoy yo. Espera, que estoy haciendo eso. ¿Me he dicho que bajéis? No sé, no lo sé. Da igual tu vida, a ver. En serio, no hay dos mamas forjas. Me hacen bullying, gato. Cuando acaben las puertas, hago más forjas. Ok. No, da igual, no la veáis, la lluvia. No veréis nunca la lluvia. Y la forja, sabréis hacerla bajo tierra, en algún lugar. ¿Y es? ¿Cuero? ¿Dónde está el cuero? ¿Cuero? Voy a guardar esto. Ahí veo un montón, ¿dónde está? Vale. Eso sonaba a vomito de... De chungo, ¿no? No, alguien ha bebido agua mala. ¿Puede ser, Abel? Puede ser, Abel. Si se calla. ¿Eh? ¿Has bebido agua mala? No. No. Ya, ¿has pillado ya la... 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 ¿Motosierra? Sí, la tengo, Paul. Dámela. No, mal. Vale, yo creo que me voy a hormigón servirá. A ver si lo puedo hacer desde fuera. No creo que se vaya volando así, porque mola. Me da un mal rollo. ¿El que se vaya yendo el qué? Se va volando así de mañana. Yo no puedo hacer nada. Venga, hombre. No, a ver, te la tiro. ¿El qué? Ah, la motosierra. Pero si yo no la voy a usar, ¿no? Ya se puede utilizar. Si yo no la voy a usar. ¿Por qué no? Bueno, pues dámela. ¿Por qué no? ¿Ahora quieres ir a buscar madera? Sí, yo no. ¡Mural de Dios! Necesitamos encierro urgentemente. El hierro, el hormigón y tu puta madre. O sea, necesitamos demasiadas cosas rápidamente. Pero urgentemente. Deja mitad y mitad haciendo también hierro, porque como se para reproducción de hierro, el hormigón no sirve de nada. Ya. Yo tampoco que tenga... De nada, de nada. A ver. Vale, mira, a ver. Bueno, vamos a ver. Producción... Ahora sí, ahora sí. Dame el cemento. Si quieres, si se puede, si se. Estoy construyendo esto de cemento. Vale, vale, vale. Por la indirecta, eh. Gracias. ¿Y no puedo ahora? No, 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 no. ¿Qué? ¿No lo ves? ¿He iluminado esto? ¿Y que me diga que no está iluminado? ¡Ey! No, perdón. ¿Qué fue lo susto? Ay, perdón. Vale, esto ya está. Vale. ¿Vamos a jugar con bacon? Vale. Esto ya aguanta. Yo creo que esto ya aguantaría. ¿Y el qué? Es de acero y hormigón hasta arriba. ¿Aguantaría el qué? El peso de una especie de estructura un poco más grande. Es que desde el principio quiero hacer una casa que tuviera una especie de torreoncillo, ¿sabes? No, si ya lo sé, por tu intento de torreoncillo detrás. Nah, eso no es. Y además lo de detrás hay que modificarlo, hay que ponerle vallas por debajo y para ver y tal. Detrás se quita, chaval. Eh... O sea, claro, no quiero que se caiga, ¿sabes? Eso... Lo quiero bastante seguro, entonces, claro. Quiero hacer todo esto de... Hasta hormigón. Yo creo que el hormigón... Solo por ser hormigón ya tiene que... Por sí solo ya tiene que aguantar... Por mí, si se cae... Cuatro o diez pisos, ¿sabes? Diez pisos, perfectamente. Solo por ser hormigón, ¿eh? Sí. Y el acero incluso más. El problema es que luego venga un zombie y se... Que se a... ¿Tenéis gasolina? Sí, sí. ¿Por? Que me voy a pillar madera. Vale. Vale. Para T-1000, ¿sabes? Para... Toma. ¿Dónde estás? Es tuyo. Vale, 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 vale. Va tomando forma la casa, ¿no? Está tomando alguna forma, pero vamos. Otra es mi tono. Claro, ahora muera, porque estos episodios de construcción a mí me gustan. Estos son tan entretenidos y tal. ¡Para de disparar! ¡Para de disparar! Ah, ya está muerta ya, dale. O sea, tío, había hecho la animación rasa de morir. Venga, va, le voy a quitar algo. Me encanta Bel, porque está todo el rato trabajando, ¿sabes? No se distrae un segundo. Es una persona muy trabajadora. Uy, todos estos árboles están cortados. Sí, 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 están bobeados la mayoría. Están bobeados. Ya sabes cómo... Tengo la pala. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Yo estoy arriba ya. Te voy a tomar por culo. Te voy por culo a ver dónde. Sí, está muy lejos. Además, en zona acuosa y no mora. Pues mejor, así lo verás, macho. Vale, gato, me he caído encima, ahí debajo del árbol. ¡Joder! Ya, rezaré, rezaré. ¡Me mata! ¡Toma, no me ha matado! ¡Oh! ¡Toma, vale! ¡Joder! Vale. Me encanta marcarlos con el pico para saber cuáles son de verdad o no. Ay, con el pico con el puño. Voy hasta arriba, más o menos. ¿Oigo? Una cosa. Si simple hago zona vertical y no hago zona... como esplanada... Vale idea. No, no se tiene por qué caer en ningún caso, ¿no? ¿Qué? Bájale esto para que quede ya bonito. Hombre, a ver, ten en cuenta que eso está basado en unas físicas. O sea, si las físicas fallan, la estructura cae. Pero porque las físicas están rotas, no porque yo lo hago mal, porque... A ver, a ver, tú eres arquitecto en el día real. A ver, a ver, ¿me puedes traer una pala, porfa? Estoy con una pala. Aquí, aquí, ven. Oye, es que ese también está roto. Vale, vamos a empezar. Voy a empezar a... A terminar de rellenar estas cosas. Son súper... ¡Allá ven! ¡Allá ven! ¿Qué ha pasado? Aquí también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no se me hace lo que te dice aquí. No, a ver, al gato no hagas eso. Pues a mí me da igual, si no tengo welders, yo no me enfadaré. Bueno, si quieres que te maten, entonces no me meto. Pues si te quieren meter, métete, eh. Ah, vamos a ver. ¿Cuál más, gato? Los que están más cerca de la casa. Este, no, este está completo. ¿Este? ¿Completo? Los que están más cerca de la casa. Completo. Este está vacío. Más cerca. ¿Que me relajas? Vale. No me haces caso. Ahí va, ahí va. Pero la herramienta es más rápida que el... La herramienta es más rápida que el martillo, ¿no? La herramienta es más rápida que el martillo, ¿no? La herramienta son tres. El martillo son dos. Y el anillo puede ser una. Sí. Por eso, la herramienta es... La herramienta es más lenta. Más lenta. Más rata. Más lenta que el martillo. ¿Qué? El martillo son dos golpes. ¿Qué va? ¡Oh! Mira. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ah, pues... Qué seguro vean, tío. Qué raro. La herramienta será más rápida, yo qué sé. Joder. Ya está en la zona. Yo no soy científico. Ah, pues te cagas tú sola porque... Nosotros estamos aquí también. No estoy lejos. Palmas, gato. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Stacks de madera. Así me gusta, hombre. Muchos stacks. Está bien eso. Ah, que está dentro de casa. Me cago en... Se han duplicado este, ¿ves? Me voy a hacer partirlo entre dos, eh. Se duplican. Voy a cerrar la puerta porque me da a mí que van a vivir. Uff, ese me iba a dar, eh. Está bien gorda, chicos. ¡Uy! ¡No! ¿Qué ha pasado? La vi encima, en serio. No, por favor. ¡Qué va! ¡Qué va! ¿Cómo me va a caer un árbol encima, tío? Es una vez que... No lo puedes pensar en eso. Es una vez que eso es irreal, tío. Y se ven los boquetes ahí. Tiene aquí un árbol, tío. Ahí. Tiene aquí un árbol. ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡No! 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 No ha venido ningún zombi a casa. Voy a hacer una visita, ¿vale? Cuidado, que no te caiga ningún árbol de Albert. No lo lees, ¿eh? Setenta, setenta... arbolitos tengo. Pues a mi me falta. Dame, dame madera... Gato. ¿Qué, qué, qué? Gato, tengo que caer lo tuyo. No, soltamos un par de sacs. Uno y dos. Me he contado, ¿eh? Spacer... Spacer... No, ¿cómo se llama? Bramir. Uy, un chochento. Dalbert, ¿sabes qué? ¿Dalbert? ¿Qué? Un kuruma es un coche. Kuruma está duro. Un kuruma es un coche. Le jodió la rodilla y le disparaba en la cabeza. O sea, bueno, en el pecho. Sí, pero un kuruma es un coche. Es que yo lo tengo muy claro, sí. Ah, eso es... Está bien, buen nivel. Vamos a aguantarlo. ¿Cómo mola esto? Es que la Magnum. Es que me ha todo una hostia. Claro, ¿por qué crees que es mi Magnum, tío? La hice yo con mucho cariño y amor. ¿Escucháis la música? Eh... Como una música de... De... De piano. De piano, sí. Un poquito ahora. ¿Cuando hablas? Sí, cuando hablas, obviamente. Sí. Una de... Una de... Una de... Una de... A ver... A ver... A ver... A ver, no es muy alta la muralla, pero... Bueno, por este lado. Bueno, lo otro sí es bastante alta. Mira, por aquí sí puede ser que se pueda subir con la moto. Y por antes también, pero bueno, que tú no podías. Es que antes era como... Tenías que girar en medio de la subida, se podía subir solo por un bloque... Hombre, podías subir bien, eh. No sé yo, eh. Lo subía bien, no sé. Depende de tus skins, a ver. Yo es que estoy jugando a... A 13 FPS. Ah, yo creo que es más bien eso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que tiene que ver con los FPS, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No me hagas caso, pero... No, no tiene que ver con las skins. En la muralla estoy jugando a vos. El gato, ahí. El gato, el copyright. O sea, no molestar demasiado a no ser que quieras disparar... Que me copiar, eh. O sea, no molestar demasiado a no ser que quieras meterte por algún lado. ¿Qué me copiar, eh? ¿Qué me copiar, eh? ¿Qué me copiar, eh? ¿Qué me copiar, eh? Vamos. A ver. Yo creo que eso es incorrectamente copiado también, eh. No, no, no. Uy. Ahí estamos. No. No, se ha limpiado un poco en el bosque, gato. No, no hay. ¿Qué tengo de madera cuánta? Nada, 435. Gato debe tener la misma, más o menos. Una pocosa. Una pocosa, ¿qué es una pocosa? ¿Por qué estoy construyendo con madera si puedo construir con un hormigón? Voy a dejarles que construir y cuando tenga hormigón voy a construir. Por lo cual... Eh, no sé si te lo he dicho, pero no sé, yo no soy científico. Eh, en concreto, vamos a ver qué se puede dar. Ya, Stu, te voy a esterilizar, eh. Sí. ¿Te gustaría, eh, gato? No, no sé, esterilízame. ¡Eh! Esterilízame. ¡Eh! 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 ¡Ay! Una Screamer. ¿En serio? Screepers. ¡No, muere! ¡Qué puntería! ¡Terra! Toma, Dalbert, ¿quieres la Nelkun? ¡No, muérete! ¿Dalbert, ¿quieres la Nelkun? Eh... No me vendrá más, pero bueno, ya no hace falta porque... Vaya. ¡Oh, no! ¡Vienen, vienen, vienen! ¡Ah, ya no las quiero! ¡Vienen zombies, maldita sea! ¡Esto es un infierno! Hostia, casi me caigo. ¿Es verdad, vienen por ahí? En plan, oye, no te creía, pero sí es verdad. Vamos a ver. ¡Tú, que son polistos! Eh, prepárate, porque vienen zombies a fondo, tío. Sí, sí. ¿Es mi ayuda? Sí. Vale. Práximamente la recompensa están metiendo esos zombies. ¡Oh, zombies! ¡Corre! ¿Dónde están? ¿Está allá, no? Vale, a ver, vale. Ahí, zombies. Vale, mato, que ya son laguna ahí, tío. Loco, ¿cómo pasa el tiempo, no? El juego. ¿De la noche? Sí, sí, sí. ¿De verdad? Sí, 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 sí. Pues yo después de esta me voy, eh. Ahora te digo que yo que no. ¡Ay, Dios mío! Sí, 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 sí. No por... Por... Por que yo tenga sueño. Sí, 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 sí. No, por... Por otras partes. No, el bloque de concreto no es el mismo que... Lo que este, ¿no? No, no, no. ¿Son iguales? O... Que no es lo mismo, que no es lo mismo. ¿Cuál es mejor? Este tiene 2.000, y este tiene 3.000. Lo sé que hay medio de Skull. A ver, ¿cuál es...? ¡Hue de puta, el perro! ¿De qué? ¡Tú! ¿Estoy solo contra una puta gorda o qué? Es verdad. ¿Dónde está el gato? Vamos a ver dónde está el gato. Vale, estoy viendo al gato. ¡Venga, gato! Venga, gato, ¿qué tú puedes? Si no hay nada. ¿Hay un perro en agujero? Está bien cansado. Está entrando por ahí. Vamos a dispararle. Ya me he cansado, tú va. ¿Te he dado al quemado? Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ah! Me ha pasado a mí. Me ha escupido el gordo. Uy. Mira, eso ha sumado uno. Sí, sí. Ahora va a pasar por la puerta. ¿Pero se agachan para pasar o cómo lo hacen? No, porque hay un bloque más abajo. ¡Adiós, pita! ¡Eh, eh! ¡Tú! ¡A dónde va! ¿Qué ha pasado? Mira, con el machete. Dale con el machete chaval. ¡Mira, eh! ¡Toma! Toma. Machete es la hostia, en serio. Sí, tío. También quiero probar. No te da el gordo gato. Vale, ya voy yo si quieres. Vamos a ver el tipo de construcción. Ah, instalación. Ah, le he dado. Qué bueno. Gato, ¿puede estar para este? Vale. ¿Un hueco? Sí, sí, desde el lado también. No me deja ponerlo por el pie de este. No sé, se lo cortó más bien. 150 y este... Claro que se lo corto. ¡Tira, quita! Ah, son iguales. Sí, se lo he cortado. Me ahorro la madera. ¿Ya puedes? Y ahora se puede. Vale. ¿No puedes? ¿No puedes ahí? No, no. Vale. Un bloque. Un bloque raro de ese. Vale. ¿El bloque invisible? A ver, ¿puedes par... Bueno, da igual. Sí, está bien. Lo mío. Un bloque invisible. No tiene más parches que el American Army, tío. ¿La casa? Sí, tío. Parches y encima pesan, ¿sabes? Viene, gato. Viene aquí. Viene aquí. Viene abajo. Hay un hueco. Qué rico. ¿Un gato? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale. Ya. Vale, vale, vale. Tienes unos huevos ahí. Que no flipas, eh. Tío. Trabajando en acero. En... ¿Qué vas? Estoy colgando como una guarra ya, ya. Ah, pero tiene las puertas cerradas, cabrones. ¿Qué vas? No te vienes, hombre. Imagínate frío. Es, eh. Te da porque hayas salido de barrotes, ¿sabes? No tienes que cerrarme las puertas, ¿eh? Eh, la has cerrado tú, eh. La has cerrado la última. Chicos, para construir, construir ahora con... Con Iron Fragment. O sea, frame... Yo qué sé, como se llame. Claro, claro. Para hacer directamente... Claro, huega, te ahorras la madera... Y te ahorras tiempo. ¿Con cuál? ¿Qué Iron Fragment? Con el Scruff Iron. No hagas bloques de concrete, porque los bloques de concrete son peores. ¿Qué? A ver, ¿el concrete? Los Rebar Frames. No, creo que no se refiere a eso. ¿A qué te refieren, Talbert? Los Rebar Frames. Sí, como... No. Los... ¿Cómo se llaman? Scruff Frame. Con el Scruff Frame... Eso. Te la ahorras. Y se hace con 10 de Scruff Iron. ¿Estás seguro que ahorras Scruff Iron? Sí, porque... Para mejorar el primer bloque... Gastas el... El... 10 de Scruff Iron, ¿no? Ajá. Y cuando... Y cuando tú haces eso, está ahí. Y cuando le mejoras otra vez, ya mejoras directamente al siguiente bloque. No... O sea, gastas lo mismo, realmente. Vengo de cuenta ahora en la madera. No guay. Mira. ¿Mejora? No tengo más... Más hierro. La voy a querer subir mucho. A ver si la voy a liar. Joder. Creo que es este. ¿30 solo de Scruff Iron? Macho, ¿en serio? ¿Por qué? Rep Frame se llama. Eh... Sí, sí. Sí. Me sale igual de... O sea, es... No gastas más. Pero te ahorras el... El tema de... Pero tampoco gastas menos. El Rebar... Y el Rebar Frame... ¿Qué es? No sé... No sé cómo funciona. El Rebar, sí. Se actualiza... ¿Así? Después se le mete... El siguiente Cemento. El siguiente Cemento, ¿verdad? Sí. Este es... Este es... Así es como hicimos la casa vieja. Sí. A ver... Rebar... Se pierde. A ver... Frames. ¿Se puede craftear el Rebar? Se supone que sí. Necesitas una receta. Con... El Rebar Frame es con receta. Claro, ese es el problema. Yo lo tengo. ¿Te tienes...? Va... Pues ponte a craftear de esos, eh. Pero me has dicho que no querías hacernos. Es que no quería. No, porque teníamos poco. Si no teníamos receta, creíamos. Claro, pero no sabíamos que tú tenías la receta. Y nos habías engañado hasta este momento. Pero... ¿Te parece bien eso, gato? Ya te vale. Es que a mí estas cosas me indignan, tío. Es como el Señor de Steam. A mí estas cosas me indignan. A ninguna... A ninguna... A... Forja. Que queda clay. Así, a esta. Dios mío. Pero no tiene hierro. Ah, Dios mío. Ninguna tiene hierro, no te preocupes. ¿Con qué haces los Rebar? ¿Con pipes? Con clay y iron. Ah, en la forja. Ah, en la forja los haces. La forja, sí. A ver si tengo yo. Sí, lo tengo. Tengo la receta. ¿Tengo yo? Yo no, wow. No la tengo. Es mejor directamente pasar al... Al cemento este que hacer todo lo que hacéis vosotros. El cemento es de una cavidad inferior. ¿Qué cemento? Es de una cavidad inferior. Sí. Creo que es cemento, quiero decir. Déjame, déjame que probar una cosa. El... El concrete... El concrete ese. Sí, déjame probar una cosa. No, ese concrete ese. No encuentro que es más que suficiente, ¿no? No, porque al final queremos tener una base llena de acero hoy. Ya menos. Lo voy a conseguir. Voy a mirar, voy a mirar una cosa. A ver. Bueno chicos, yo me voy a permitir ya, ¿vale? Voy a ver... un segundo, espera un segundo, Abel. Voy a mejorar este bloque. No, 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 no. Sí. Y este... Es de una cavidad inferior, tiene 2.000 de vida. El concrete subido de un frame... Tiene... 3.000. Y el concrete de un frame sube a... Al de acero. Este no. ¿Dónde estás? Es tú. Este no lo puedo mejorar más. Este de aquí. ¿Y el del rebar? ¿Has probado hacer el rebar? No creo. A ver cuánto se puede mejorar. ¿Si alguien me hace algún rebar? ¿O hay para hacerlo? Sí, toma. Hay 91. Toma, Adalbert. Tienes uno detrás. Vale. Pon aquí, pon aquí uno, Adalbert, a ver qué he dado. Vamos a ver. Voy ahí. Voy a coger algo de cemento porque si no, no tengo para... No tengo para hacer. Aquí hay cemento. Bueno, voy para allí. En serio, es un lío el tema de subir. Vale, a ver. Toma. ¿Dónde dices? Bueno. A ver, mira aquí. A ver, pon aquí donde tengas que poner uno, pon el rebar. Vamos a ver qué tal funciona esto. ¿Eso qué es? Eso es madera. Aquí le tienes que poner... ¿Eso es madera? Sí, se anda a cero. Ahí ponle el... No, a cero no. Ahí ponle el cemento, ¿no? Necesito cemento. Estoy haciendo cemento, espérate. No, necesito gravilla. Me he quedado sin gravilla. A la vuelo. ¿Tú no tienes? A ver, Atox. No tengo. Espera, tengo 3 cubos solo. Pero eso no me da para apuntar nada. Necesito 10. Vale, estoy haciendo concretes. ¿Concretamente cuánto? 65. Si, pero nada más de 6. Bueno, 7. Porque tengo yo 9. Vamos a ver. Vale, y esta ahora se seca. Es como antes, ¿no? Sí. En principio sí. Qué guay. Vale. Y entonces acabará siendo el mismo que este de aquí. O sea, nos ahorramos el hierro, ¿eh? Sí, nos ahorramos el hierro, ¿eh? No, espera. El hierro, nos ahorramos con el rebar. Realmente. ¿Cuánto cuesta un rebar? 10 de iron. ¿Solo? Va, nos lo ahorramos. Ten en cuenta que son 30. Mejorar todos los bloques. Cierto. Pues sacamos los rebar a tope, tío. Ah, pues pon rebar. Tengo 89, yo. Pon ahí eso. Ya está, te vamos un culo. Yo creo que esto es lo mejor, ¿eh? ¿Hareis otro episodio mejorando esto? Mejor. Que si yo lo veo mañana. Venga, va. Venga, ya si te... Pero hay una cosa, no, 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 no. La nada de alguna. ¿Qué tienes dentro? Dame lo que tenga ahí. Toma esto, tengo... Dame lo que tenga. Qué trabajo. Toma. Toma. Esto te puede servir. Esto te puede servir. Esto te puede servir. Si tienes iron... Esto lo tengo, esto. Esto te puede servir. Esto sí. Pero si tienes iron... No, ya está. Igual. Eso es guarrería. Ya me estás metiendo guarrería. Pasa cojiendo. No sé qué tienes guarrería. Guarrería. Vale, pues entonces vamos a ir a... Intentar a partir de los demás. Me re chido, chao. Venga, chicos. Venga, hasta luego. Chao. Y lo siento por tener que aguantar estos dos sin mí. Pero bueno, va. Yo lo hago por vosotros, suscriptores. ¿Quién ha puesto esta valla de lateral? Un rato. Todo el niño. Mira, ven. Ven al segundo... Al primer piso. El tío me ha echado la culpa, se ha mirado. A ver, eh... Bueno. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao.